...y hoy estamos en una parcela del campo Cartagena de Medones... ...donde hace varias semanas cayó una granizada muy fuerte... ...y prácticamente la planta quedó destruida... ...entonces se optó para proteger al melón de los golpes de calor... ...por el embolsado y hoy estamos aquí para que veáis efectivamente... ...que es una técnica, aunque sea un poco costosa, muy efectiva... ...el melón prácticamente no ha sufrido nada incluso estando puesto a esta temperatura... ...pues bueno, vamos a destapar alguno para que lo veáis... ...que el melón está en certezas condiciones... ...incluso después de varias semanas... ...se puede ver que no ha crecido en absoluto... ...entonces bueno, para que como una idea más... ...para agricultores o empresarios que pudieran tener el mismo problema... ...que sepáis que esto es efectivo... ...esto es todo, muchas gracias y hasta otro.